¿Pronto en algún momento de tu vida has llegado a extrañar la figura paterna? Pues no, la verdad no, porque pues no lo recuerdo y pues ahí está mi mamá, entonces pues la verdad no me importa mucho. Todo el mundo piensa que de pronto tú por ser la hija de Natalia París tienes pensado que tu profesión se enfoque también al modelaje, a las pasarelas. Yo me atrevería a decir que no lo ves tanto por ese lado. Bueno, pues de pronto tanto hacia el modelaje no realmente, aunque sí me gustaría como hacer digamos este tipo de campañas o cosas así, pero pues estoy yéndome más por el lado de la música y ya estoy empezando con mis proyectos musicales, pues de cantar. Entonces sí, ya estoy empezando con eso y me inclino más hacia ese lado, pero por el modelaje pues no tanto, aunque si se presenta la oportunidad pues también.